Todo se apila en la cocina No importa cuánto esfuerzo haga Creo que tengo tu paraguas Perdido en algún rincón Perdido como me perdiste Todo se agita en la mañana Y tengo tanto por hacer Y caigo en cuenta de las cuentas Ay, que se acumulan en algún lugar tan lejano a este Cae la tarde y caigo en ella Tan cansada como ser Y veo que en el lavarropas Ay, la ropa humedad me espera No tanto como te esperé Termino el día entre mis días Igual a todos los demás Y todo eso que me acaba Se va cuando apago la luz Se va como un día que fuiste tú Te 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 fuiste tú ¡Gracias!